Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado 30 de abril, sábado de la segunda semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 6, versículos 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, No es justo que dejando el ministerio de la Palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la Palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la Palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Al continuar entonces con la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, al inicio del capítulo 6, nos topamos con esta realidad nueva de cómo se necesita atender el servicio caritativo. Fíjense cómo aumentaba el número de los discípulos. Y comienza a haber ciertas quejas de los judíos griegos, de los judíos que venían de Grecia contra los hebreos. ¿Por qué? Porque no se estaba atendiendo bien a las viudas en el servicio de caridad de todos los días. Esto es algo sumamente importante y bello. ¿Por qué? Porque estamos en el inicio de la iglesia y parte fundamental que hace reconocer a los discípulos, que hace reconocer a la iglesia, es la vida en la caridad. La vida justamente en esas obras de preocupación por el bienestar físico, por el bienestar social, por el bienestar económico, por suplir las grandes necesidades, en este caso de las viudas. La iglesia siempre ha tenido claro que su misión principal es la de evangelizar, pero no existe una evangelización que no vaya acompañada de los actos de caridad. Si mi evangelización está separada o en ausencia de la vida caritativa, entonces no es vida de iglesia, no es la vida de la iglesia. Como tampoco lo es el contrario, muchas veces lamentablemente vemos los actos de caridad y pensamos que con los actos de caridad se realiza la misión de la iglesia. No, 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 cuidado, porque los actos de caridad solos, sin la evangelización, entonces nos llevarían a un humanitarismo muy bello, muy loable, pero no católico, no de Cristo. No, no, son las dos cosas juntas. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos. Fíjate cómo ahora ese grupo que hace poco veíamos era el de los once, se ha vuelto a convertir en el grupo de los doce. ¿Por qué? Porque han elegido aquel que ha sustituido ya a Judas, que no estaba más con ellos porque se suicidó. Entonces los doce le dicen a la multitud de los discípulos, no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Los bienes tienen que ser administrados para realizar esa obra de caridad, pero no somos nosotros los que tenemos que desempeñar esa tarea. Esto es importantísimo para entender la vida de la iglesia. Esa vida de la iglesia donde los apóstoles no son los llamados a hacer todas las tareas, sino que hay que ir distribuyendo las tareas de la iglesia entre todos los fieles. Ahora va a venir la elección de unos personajes que son importantísimos en esa ayuda, en la caridad a los discípulos, a los apóstoles. No vamos a descuidar el ministerio de la palabra de Dios para administrar los bienes. Por tanto, ustedes mismos, no nosotros, ustedes van a escoger siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales vamos a encargar este servicio. ¿Qué servicio? El servicio es ser diáconos. Esto es la elección de los primeros siete diáconos de la iglesia. Entretanto, nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Fíjate qué importante esto. ¿Por qué? Porque se nos están mostrando tres acciones que hay que realizar en la iglesia. ¿Y cuál, al final del día, tiene la primacía? La oración. La oración. Nosotros nos vamos a dedicar a la oración, al servicio de la palabra, que es el segundo, la predicación, y después se ha mencionado el servicio caritativo, la caridad. Tres, tres misiones clarísimas que realiza la iglesia. Y la primera, la más importante, es la de la oración. No puede existir la iglesia sin oración. No puede existir una verdadera misión en la iglesia sin una vida de oración. Ahí donde no hay oración, no hay, no hay iglesia, no hay vida espiritual. Y por tanto, podemos quedarnos en un materialismo total, aunque sea muy generoso, aunque sea muy generoso. A mí me ha tocado conocer, por ejemplo, no, es que yo no sirvo para la oración, yo sirvo para ser ayudante, para poder colaborar. A mí me gusta la ayuda social. Sí, hermano mío, resulta que también al pagano le gusta. Se siente bien. Y al final termina siendo simplemente una acción en la cual yo me siento bien. Yo me siento retribuido porque siento que soy generoso, porque siento que estoy donando mi tiempo, porque siento que estoy haciendo el bien. Hay que tener entonces muchísimo cuidado. Si no es una vida que nace en la oración, esa caridad quedará vacía. Todos estuvieron de acuerdo. Y eligieron entonces a Esteban, al primero que eligen. Esto va a ser importante para lo que va a venir después. A partir del lunes continuaremos leyendo justamente que eso es lo que va a pasar con Esteban. Se han elegido entonces a Matías, que ha reemplazado a Judas y se ha completado el grupo de los doce. Y ahora se escogen a estos siete que van a ser diáconos, servidores, los cuales se van a dedicar justamente a ese servicio de la caridad. El primero entre ellos, Esteban, y que va a ser el proto mártir de la iglesia. A Esteban lo celebramos el 26 de diciembre. Después de celebrar la Navidad, celebramos al primer mártir. ¿Y por qué? Porque ese niño que nos ha nacido, nos ha nacido para dar la vida por nosotros y nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida por él. Y Esteban nos recuerda eso. Junto a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, se elige a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era prosélito de Antioquía. Se los presentan a los apóstoles. Ellos oran y les imponen las manos. Esto lo realizamos hasta el día de hoy. Los candidatos para el diaconado, los diaconados para el sacerdocio, igual que los candidatos para la confirmación, son presentados. Presentados por aquel que los ha escogido, por aquel que los ha formado. En el caso de los confirmados, aquellos que han estado encargados de la catequesis, se los presentan al obispo para que les confiera la confirmación. Los diáconos, los sacerdotes, son presentados por aquellos que han estado a cargo de su formación. Son presentados al obispo quien interroga. Y ustedes están seguros de que estos hombres cumplen las condiciones. Y sí, cumplen las condiciones. Y entonces, ¿qué se hace? Lo mismo que acabamos de leer. El obispo ora e impone las manos. La oración y la imposición de las manos. Son las dos acciones que van a realizar los apóstoles, que van a realizar efectivamente los obispos a partir de ellos, para conferir ese orden sacerdotal recibido de nuestro Señor. Ya sea en el grado de diácono, en este caso que estamos viendo, estos siete hombres, o en el orden sacerdotal. O para todos los hombres y mujeres en el tema, en el caso de la confirmación. Mientras tanto, como los apóstoles se dedican a la oración y a la predicación de la palabra, la palabra de Dios iba cundiendo. Es decir, que efectivamente han decidido bien. Tenían que repartir los encargos. ¿Para qué? Para poderse dedicar a aquello que era su misión. Su misión más importante. Y entonces, esa palabra de Dios cunde. En Jerusalén se multiplica el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Este es un camino importantísimo que se va desarrollando en el cristianismo. Que se va desarrollando en la iglesia. Porque va creciendo efectivamente esa iglesia. Y ya no es simplemente el grupo de aquellos que venían de Galilea, aquellos pobretones. Ahora comienza a influir también en gente importante, en gente que era sacerdotes. Que van abriendo los ojos y se van dando cuenta de la realidad que se vive en la iglesia. En el Evangelio, continuamos con la lectura del Evangelio de San Juan. El día de ayer hemos comenzado con la lectura del capítulo 6. Y ahora leemos los versículos 16 al 21. Recuerda que el capítulo 6 es el capítulo consagrado a la Eucaristía. Al pan de vida. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago. Se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafardaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigían. Es verdaderamente bella la segunda parte del capítulo 6, que como hemos dicho está dedicado al pan de vida. Ha comenzado este capítulo con la multiplicación de los panes. E inmediatamente se nos va a presentar una escena sumamente eclesial. ¿Qué significa una escena sumamente eclesial? Una escena que manifiesta la importancia de esa vida de la iglesia. Es una parte del evangelio sumamente simbólica, profundamente simbólica. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, recuerda que ha sucedido. Una vez que la gente se ha lamentado, ha dicho verdaderamente este es el profeta que estábamos esperando y han querido llevarse a Jesús para nombrarlo rey, pero Él se ha alejado a un lugar solitario. Ha dejado, ha dejado a los discípulos. Al atardecer de ese día, los discípulos bajan al lago, estaban, recuérdalo, junto al mar de Galilea, al lago de Tiberiades, y se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaum. Había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Es decir, Jesús no estaba con ellos. Esta es la imagen, la imagen de la iglesia, los discípulos en la barca. Siempre que vemos la barca en los evangelios, vamos a ver esa imagen de la iglesia, de la iglesia que va atravesando, que peregrina en este mundo. Y peregrina por un lugar no fácil. Y por eso nos dice que soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Y entonces no logran avanzar. No logran avanzar. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, es decir, nada, nada, no logran avanzar, vieron a Jesús caminando sobre las aguas. San Juan nos presenta esta imagen de Jesús caminando sobre las aguas que la conocemos muy bien. La conocemos tal vez mejor por las imágenes que nos presentan los otros evangelios, los evangelios sinópticos. Porque nos presentan esta escena de una manera más completa al mostrarnos cómo los discípulos se asustaron, como dice San Juan. Y Pedro le dice al Señor, si eres tú, permíteme ir caminando sobre las aguas hacia ti. Y comienza a caminar sobre las aguas, pero con el viento, con la marea fuerte, con las olas, siente miedo y se comienza a hundir y le pide la salvación al Señor. Todos estos detalles no nos los da el evangelio de San Juan. Los conocemos ya. San Juan está usando justamente esta escena para profundizar en la idea que quiere tratar en este capítulo 6, que es la Eucaristía, el pan de vida. Y entonces Jesús camina sobre las aguas y al acercarse los discípulos se asustaron. ¿Qué les dice el Señor? Soy yo. No tengan miedo. Estas palabras son tan fuertes, tan importantes. ¿Por qué? Porque uno de los grandes enemigos que vamos a tener siempre en esta vida es el miedo, el susto. Vivir atemorizados. Vivir atemorizados. Vivir con miedos. Qué importante es cuando uno quiere caminar el camino del Señor decirle, decirle a Jesús, Jesús, quítame los miedos. Dame la paz que le diste a tus discípulos. Jesús, enséñame que tú estás conmigo. Enséñame que tú estás conmigo. Ellos quisieron recogerlo a bordo. Sube Jesús a la barca y rápidamente la barca tocó tierra en un lugar a donde se dirigía. Primero han avanzado 5 o 6 kilómetros. Nada. Cuando Jesús está en la barca, llega a destino. Y llega a destino inmediatamente. Entonces se produce una acción milagrosa, doble. Jesús camina sobre las aguas. Jesús está presente incluso en aquel lugar que parece imposible. Y con Jesús a bordo de la barca, yo llego a destino. Entonces, mira todas las imágenes que tenemos. La primera imagen. La barca, que es la iglesia, con los discípulos, pero sin Jesús. Esa barca, que es la iglesia, tiene que atravesar aguas encrespadas, una marea difícil, vientos adversos. Y sin Jesús a bordo, no avanza. ¿Cómo hacemos para tener a Jesús dentro de la barca? Dentro de la barca que es la iglesia y dentro de la barca que soy yo, como miembro vivo de esa iglesia. A través de la Eucaristía. Por eso, esa presencia de Jesús, ese estar a bordo de la barca, ¿cómo se va a realizar? Siendo en la vida de la iglesia el centro, la Eucaristía. La Eucaristía al centro, la presencia viva, real de Jesucristo. Entonces, la barca avanza. La barca puede avanzar y llegar a donde tiene que avanzar. ¿Cómo voy a avanzar yo en medio de las penurias de este mundo, en medio de las dificultades de este mundo? De la misma manera, exactamente de la misma manera, teniendo a Jesús a bordo. ¿Y cómo pongo a Jesús a bordo de mí? Comulgando, comulgando. La celebración de la Santa Misa de la Eucaristía es el centro de la vida de la iglesia. Y el centro de mi vida de fe es comulgar. Como miembro vivo de esa iglesia. Se produce, entonces, esa presencia milagrosa del Señor, ahí donde no se sospechaba que podía estar, sobre las aguas, caminando sobre las aguas. Bueno, esa presencia de Jesús se produce hoy, ahí donde parece que no puede estar. Mira, en un pedazo de pan no puede estar el Señor. Sí, tampoco sobre las aguas. Tampoco sobre las aguas, y sin embargo estuvo. Parece que en el pan no puede estar, y sin embargo está. Parece que en el vino no puede estar, y sin embargo está. Está verdaderamente el Señor. Si lo dejamos subir a la barca, entonces la barca llegará a su destino. Mira lo que representa esto en la simbología de nuestra vida individual. ¿Por qué? Porque nuestra vida es peregrina. Y si es peregrina, significa que tiene un destino. ¿Y cuál es el destino? El destino es llegar al cielo. ¿Cómo lo hago? Comulgando. Viviendo. Viviendo en la Eucaristía. Qué bonito día. Para pedirle al Señor, Señor, sube a esta barca que es mi vida. Y hacerlo, buscando la comunión. Buscando la comunión y sabiendo, esto es el camino. Este es el camino profundo y verdadero. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.